Hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, su canal es de la vida, el canal católico de la familia, y su escuelita de espiritualidad buscando el estado de santidad, buscando la iluminación, el despertar. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia. Hoy, 5 de septiembre, celebramos la memoria de Santa Teresa de Calcuta. En el siglo pasado, tuvimos la dicha, nosotros, hermanos y hermanas, de recibir la visita de dos santos, San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta. Los dos visitaron la patria. recordarles, hermanos y hermanas, que intuimos en el espíritu que este siglo es el siglo de nosotros, de los dominicanos y las dominicanas, cristianos y hermanas. Sobre todo, de la iglesia católica, que peregrina en esta porción del planeta, tierra, en esta pequeña isla, quisqueya. y nosotros somos uno de los pocos países de América Latina que todavía no tenemos santos y santas canonizados, reconocidos universalmente por la Santa María Iglesia Católica. Entonces, queremos, hermanos y hermanas, que en este siglo ya aparezca en el misal romano el nombre de santos y santas, ellos y ellas, en de la República Dominicana, de nuestra isla, hermanos y hermanas, donde comenzó todo, donde comenzó todo, que comenzó, aquí comenzó, en este continente, comenzó la historia de la salvación de América. Aquí, sabemos que todo comenzó en Israel, ¿verdad? Allí, pero la iglesia se extiende y aquí, en este continente de América, aquí, en nuestra isla, hermanos y hermanas, la primera misa, los primeros bautismos, el primer santuario dedicado a la Madre de Dios, la primera catedral primada de América, la primera universidad, todo comenzó aquí, hermanos y hermanas. Entonces, queremos, en este siglo XXI, dar un gran salto cualitativo, llegar donde deberíamos estar y no estamos. un salto que nos permita llegar donde deberíamos estar y no estamos. Un país tercermundista, un país donde hay mucha pobreza, un país donde no hay santidad canónica. entonces, animémonos, hermanos y hermanas. Y digo esto porque recordamos a una mujer santa que estuvo aquí en esta isla, que nos visitó, una santa cercana a nosotros, que estuvo en República Dominicana, que vino aquí, que ella nos motive. Y recordemos, hermanos y hermanas, que siempre decimos en este programa, que los santos no son una reliquia del pasado. Los santos son una interpelación permanente al presente. Esta mujer santa, todos la conocemos, conocemos su sacrificio, su itinerario interior del silencio de Dios en su vida. Y a pesar de eso, la alegría que se manifestaba en el rostro de esta anciana, esta mujer que recorrió el mundo entero anunciando la palabra y preocupándose por los más pobres y necesitados, esta mujer nos dice hoy, hagan hoy lo que yo hice ayer. que le pueden hacerlo, que son seres humanos como yo. El Señor me dio la gracia y hoy la iglesia me ha elevado a estos lugares. Entonces, hermanos y hermanas, que la memoria de una mujer que nos visitó, que vino aquí, declarada santa por la Santa María Iglesia, nos motive que nosotros no nos permitamos, hermanos y hermanas, un siglo más. Un siglo más sin dar a la iglesia santidad canónica. ¿Dónde comenzó todo? aquí, en nuestra isla Quisqueya. Animémonos, hermanos y hermanas. Hoy la Biblia nos ilumina con el Salmo 51 que estamos analizando, el verso 14, Salmo del perdón, pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Dice el salmista, devuélveme el gozo de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, afiánzame con espíritu generoso. Ya analizamos en el verso 12 que pide un espíritu firme, ahora afiánzame con un espíritu generoso. devuélveme el gozo de tu salvación, la alegría de la salvación. Lo he perdido por el pecado, el pecado me ha robado la alegría, ha entristecido mi espíritu. Dice Pablo, no contristar al espíritu, el Espíritu Santo se entristece cuando pecamos. Devuélveme el gozo de tu salvación, la alegría, el júbilo. Quiero danzar la palabra del hijo pródigo que llega a su cenite cuando el viejito, el papá anciano, danza la misericordia, la salvación con su hijo. devuélveme el gozo de tu salvación, la alegría. Afiánzame con espíritu generoso, espíritu generoso que comparte, que no es mezquino, que no pasa de largo ante una necesidad humana, que se detiene. que hermoso salmo, hermanos y hermanas, hay que meditarlo, meditarlo en la capilla, debajo de un árbol, contemplando la belleza de un bosque, contemplando la belleza del mar. un salmo hermoso, hay que disfrutarlo, gustarlo, hermanos y hermanas, afiánzame con un espíritu generoso, generoso, pidamos, hermanos y hermanas, esta generosidad, ¿sabes? nosotros, nuestra fundación trabaja para el futuro cierto, para que cada dominicano tenga un techo digno, los empresarios, dale, Padre Santo, un espíritu generoso a los empresarios, para que cada empleado tenga un techo digno, techo digno, que puedan estudiar también, facilitar las cosas, aprovechen su dinero para ayudar a los demás, una casa, medicina, salud, ayuden al próximo, empresarios, sean generosos, como Dios es generoso con nosotros, ¿cuánto nos cuesta el aire que respiramos? ¿cuánto nos cuesta la lluvia que baja del cielo y empapa la tierra y hace posible la vida? ¿cuánto nos cuesta la energía solar? Lo esencial para la vida es gratis, y nosotros apegados al dinero, y Dios nos da todo eso gratis, seamos generosos hermanos y hermanas, como nuestro papá Dios es generoso. adoremos a su hijo amado y aquí el mayor gesto de generosidad del padre nos ha dado a su hijo su hijo que nos salva su hijo que nos redime su hijo que nos da vida adorémosle Señor Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro sumerjámonos hermanos y hermanas en el silencio que adora en el silencio que alaba en el silencio que agradece en el silencio que escucha y pidámosle al Padre Eterno que nos dé un espíritu de santidad silencio hum 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. 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 confío. Jesús en ti 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 confío.